... el número de Chubo, el número principal a los pases antiguas en la tercera documental de un punto de proceso ahí estamos, en el número 2 el número de todo el número de gente que nos conduce ahí está por tempo, tranquilo, tranquilo la segunda vez el número de gente le vamos a buscar el número de gente ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.